El aerolíneo ATSA Buenos días, el jueves 13 de julio iniciamos los vuelos a Chachapoyas, dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, el precio del boleto está en 250 dólares round treat, incluido impuestos y nuestra expectativa es que esto vaya creciendo y aumentar las frecuencias a medida que la demanda lo vaya indicando. Este vuelo se anunció ya con unas semanas de anticipación, ¿cuál es la receptividad que ha tenido de los pasajeros y sobre todo de los tour operadores? Bueno, los tour operadores están muy interesados porque Chachapoyas es un producto turístico yo creo altamente rentable, el tema pasa porque la demanda de los pasajeros turísticos demora, hay que conocer el servicio que vamos a dar, ellos lo tienen que promocionar, es por eso que calculamos unos dos o tres meses hasta que haya una ocupación lo suficientemente grande como para pasar de nuestro primer avión, Vizcras 1900 con capacidad de 19 pasajeros a un avión más grande como el Fokker. En unos dos o tres meses estaríamos hablando que la capacidad pasa de 19 a 50? No te lo puedo decir así exactamente, pero estamos trabajando para que eso se... ¿La tarifa en algunos casos se podría considerar un poco elevada o no es así compensa frente a otras rutas? La tarifa es de 250 dólares, nosotros consideramos que es una tarifa súper competitiva con respecto a las actuales maneras de llegar a Chachapoyas. Si tú te vas por Jaén, el vuelo demora más o menos una hora y cuarto, más las cuatro horas por tierra hasta Chachapoyas. Con los tiempos que uno demora en el aeropuerto ya estás perdiendo todo el día y es un día más que te quedas, un día más de hotel. Si tú agarras todo ese paquete de costos y lo vas a comparar con nuestro vuelo que va a llegar a la una en la tarde, es bastante competitivo. Ahora, otra de las bondades de nuestro vuelo es que es un vuelo directo. Sales de Lima y estás llegando a Chachapoyas sin ninguna otra preocupación, tienes que bajarte e ir a tu hotel o a tu destino. ¿El aeropuerto de Chachapoyas brinda todas las garantías del caso para recibir a los turistas? ¿Está en capacidad de hacerlo? Así es, está en capacidad de hacerlo. El operador actual es AEP. Tiene las medidas contra incendio, los servicios de counter, de rampa necesarios para una operación de este tipo. Siempre hay una duda con el inicio de operaciones, de una ruta nueva sobre todo. Hemos visto casos donde se inician operaciones en un destino nuevo, una ruta nueva, y terminan a lo largo del tiempo desapareciendo. ¿Cuán sostenible garantiza ATSA esta operación? Bueno, tú sabes que esto depende mucho de la demanda y mucho de la calidad del servicio para mantener esa demanda. Por la parte de ATSA hay un compromiso total porque sea un servicio realmente bueno y que el pasajero se sienta con la confianza y la seguridad de volar con nosotros. Y eso se va a traducir en una buena demanda que va a ser la sostenibilidad de esta ruta. ¿Cuántos pasajeros estima transportar en el primer año de operaciones? Bueno, estimamos más o menos unos 2.000 a 3.000 pasajeros. 2.000 a 3.000 pasajeros. Esto impulsará sin duda el turismo en la región Amazonas. Sobre todo que, digamos, es una joya por descubrir teniendo en cuenta que tiene a Cuelab y a Gocta. ¿Es un apoyo que está dando ATSA para la promoción del turismo en la región nororiental? Obviamente este es un emprendimiento empresarial, pero definitivamente estamos alineados con los objetivos que tiene el gobierno central a través del Ministerio de Turismo y los objetivos del gobierno regional de Amazonas. Otras aerolíneas también tienen, digamos, en su mira los vuelos Lima a Chachapoyas. ¿Cómo enfrentará una posible llegada de competencia en la ruta? No, no hemos tomado ninguna medida adicional ante la irrupción de una nueva aerolínea. Confiamos en la calidad de nuestro servicio y en que el público nos sigue eligiendo. Y aparte creo que la demanda va a ir creciendo y va a poder sostener a todos los operadores que vayan a Chachapoyas. Y finalmente, ¿cuál es su know-how de ATSA? Bueno, ATSA tiene 37 años en el mercado del charter corporativo. Trabajamos mucho con petroleras, mineras, transportamos volúmenes interesantes de pasajeros y de carga. Todo ese expertise nos lleva a poder declarar que estamos en las condiciones de ofrecer este servicio en un buen nivel de viaje y en un buen nivel de seguridad y de comodidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!